Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien. Bueno, cuéntenos, Benazar, exactamente qué fue lo que pasó con estos desalojos y estos terrenos que usted vendió a San Pedro Farm. Acá estamos hablando de la parcela, la 729, y lo que yo noto es que hay una confusión con la manzana 492. Así es. De la manzana 492, que viene a ser unas 5 parcelas aproximadamente, en algunos casos han adelantado algunos alambrados, como estuve viendo ayer una entrevista que le hicieron a un señor ahí, que él comentaba que se había adelantado unos 5 o 6 metros. Sí. O sea que, lo que observamos fueron un adelanto alambrado de algunas personas. De hecho, estuvimos hablando en el día de hoy con algunos de ellos que estaban consultando el tema, y, bueno, amén de que haya algún alambrado, hay creo que dos o tres propiedades que lo han hecho el año pasado durante todo este inconveniente que hubo de la usurpación. Pero después del resto, ahí sí que la manzana 729 no tiene nada que ver sobre la manzana 492. Bien. O sea que de ahí... Y ahí se genera confusión. Claro, se genera confusión, pero a raíz de un litigio que hace San Pedro Farm para desalojar. Sí, que en realidad fue el desalojo en general de todo lo que... de todo el predio, y después hay ciertos alambrados donde nosotros necesitamos que vuelvan a su origen. Sí, ustedes necesitan que vuelvan a su origen, pero en el origen, digamos, ¿cuándo se vendió esto? Eh... 2013, calculo yo. 2013, o sea que ya hace varios años, cuando se vendió, la gente ya estaba ahí. En la 492, sí, en la manzana 492, sí. Y la empresa de capitales chinos ya sabía, digamos, que eso no era posible de desalojar. Sobre la 729 no había nadie. Sobre la manzana 492, sí. Ajá. La manzana 492 no es de la empresa. Claro. Está. Entonces, sobre esto no va a haber ningún otro tipo de acción, porque usted me dice, estábamos hablando con ellos hoy para aclarar el tema. Sí, o sea, lo que estamos viendo, que vaya a la grimensora el día miércoles... Sí. Para que tome las medidas, todo, y dejar todo como corresponde, con mojones, como han hecho con la manzana 492, con la 489, con la 486, con todas las manzanas. De hecho, estuvimos hablando con la mayoría de los frentistas por el tema de los alambrados, hay gente con chapa. Ahora, una cosa que le pregunto. ¿Esta empresa no tiene para alambrar su predio? ¿Y cuidarlo? Es que estaba alambrado. ¿Y se lo robaron? Y en algún momento, en algunas partes, falta. Yo la verdad es que no lo he visto nunca alambrado. O sea, porque si uno es dueño de algo, tiene que alambrarlo, protegerlo y cumplir con las amenazas. Bueno, hay fotos, todo, que estaba alambrado. Estaba todo alambrado, y le robaron los alambrados. Sí, sí. En algún determinado momento, sí, incluso hay denuncias hechas, todo. ¿Y por qué tienen toda esa mugre, digamos, en los terrenos que pudimos ver esta semana? A ver, estamos hablando de la parte desocupada, la que desocuparon ahora. Estamos hablando de la propiedad de San Pedro Farm. Claro, bueno, eso, a raíz que se va a hacer la entrega, ya de inmediato entran las máquinas para limpiar todo. Para limpiar todo y alambrar. Y alambrar. Claro. No, pregunto esto porque, bueno, ya que usted es presidente de la Cámara Inmobiliaria, es notorio cómo todos los terrenos que están a la venta, están abandonados, nadie les corta el pasto, nada, y en este caso, que fue sujeto a una propiedad que fue usurpada en algún momento, no se hayan tomado los recaudos para que no la vuelvan a usurpar. No, no. Por eso necesitamos la entrega de la propiedad. Ajá. O sea, en este momento la propiedad no está entregada a su legítimo propietario, digamos. Por eso el miércoles estamos yendo con los agrimensores, bueno, ¿lo puedo nombrar? Sí, cómo no. Regueiro y Matavoz, para que chequeen todas las medidas de todas las manzanas y veamos cuál es la superficie que tienen alambrada, de qué tamaño y eso, para darle un orden. Pero cuando usted lo vendió, ¿no estaba hecho eso? No estaba. ¿Y cómo se vende una cosa sin que participe una agrimensión? Incluso hay fotos satelitales de 2017, 2018, 2019, que no están. ¿Que no está qué? Que no está en la 729 las personas. Ah, que no estaban ocupadas, dice usted. No. Pero lo que yo le pregunto, cuando usted ve un terreno y va a hacer la escritura, se pide un informe, el escribado pide un informe, esto, lo otro, tal centímetro, tal centímetro, de tal lugar, de tal lugar. Se verifica también la ocupación. Claro. No, no. A ver, porque hay construcciones que están correctas dentro de la manzana que te mencioné, que es la 492. La parcela 1, la 10 y la 13 están todas correctas. O sea, son prácticamente unas 6 parcelas, ya que lo estoy viendo. En el momento que estuvo la ocupación hay una extensión de alambrado y eso es lo que estamos tratando de que vuelva a su origen. Bien. Y respecto, digamos, al mantenimiento de este lugar, al pago de tasas y todo eso y la apertura de calle, ahí está la calle Molina. ¿Usted lo vendió con la calle adentro o con la calle afuera? La Molina no nos corresponde. No, es la calle que delimita la parcela 729 de las viviendas de los vecinos. No hay calle. Sí, ya sé que no hay calle abierta, pero es una calle que se puede abrir. Ni tampoco cedida en ningún lado, en planos. Está bien, pero ahí tiene que pasar una calle. No, porque los agrimensores cuando hicieron ese loteo, lo hicieron al lote 1 con salida a San Oculi. Sí. El 13, el 12, el 11, el 10 y el 9 salida a Molina. Sí. O sea que los agrimensores decidieron si había o no había calle, ¿no? El Consejo Deliberante. No, cuando vos haces una manzana, es una manzana regular de 70 por 70. Sí. Estas manzanas son muy particulares. Como el campo de al lado, cuando haga su manzana, tiene que, en principio debería ser así, debería extenderse el tamaño de la manzana y llegar a situación regular. La manzana, en este caso, ya te digo, mide en una parte 45 metros y en la otra parte mide 43. Sí. No existen manzanas de ese tamaño. No. Entonces, ¿qué hacen? Cuando hay una superficie lindera, hacen un tamaño, la calle llega hasta ahí, cuando la superficie lindera va a subdividir, se completa la manzana en la cantidad de metros de frente que necesita una manzana. Está bueno, pero primero está el interés público de la apertura de una calle. Claro, por eso se hace la Sanócula y la Molina. O sea que ahora haría falta que el Consejo Deliberante... No, no, tienen salida a los terrenos. Sí, que tengan salida no quiere decir que no podamos abrir una calle, o sea, se puede abrir una calle... Pero, ¿cuál sería el motivo? Que se necesita transitar, que la ciudad necesita transitar. Ah, bueno, por eso se está planificando. Seguramente, o sea, así como se planificó la 11 de septiembre, se podrá planificar otra calle. Es que la calle que va a pasar a futuro es la 11 de septiembre. Sí, la 11 de septiembre, que es la que estamos haciendo, que está pagando la municipalidad. Por eso, lo que es la planificación de la calle es la avenida, no hay que hacer otra calle, porque si no estaríamos desvirtuando el plano estratégico de la ciudad. ¿Cómo? No, al revés, estaríamos dándole... ¿A quién? A la ciudadanía la posibilidad de tener otra arteria. No, por eso, es la 11 de septiembre la arteria, en ese lugar. Benazar, buenos días, Martín Pérez lo saluda. Buen día, ¿cómo te va? Bien, ahora, la avenida 12 de septiembre que usted está citando ahora, la parte que resta, ¿quién la va a construir? Porque el municipio esta semana informó que hasta donde está, hoy, era la obra que ellos tenían que hacer. Y de ahí en adelante, ¿quién se hace cargo? No tengo ni idea, yo no soy el dueño de eso. ¿Y la terminal, cuándo la van a terminar? Ya estamos esperando las inspecciones, ya está, esta semana están conectando luz, todo el tema de agua, y calculamos que dentro de marzo, a más tardar a abrir, estamos hablando con las empresas. O sea, casualmente hoy va a ir Chevalier a inspeccionar la superficie que necesitan, bueno, con esta lluvia no sé si van a venir o no, pero ya estábamos acordados, y de acá a la semana entrante irán las otras dos empresas, que es una local, uno o dos locales hay. Y después, Chevalier nada más. No hay muchas empresas, nosotros teníamos entendido que había muchas más posibilidades, pero hay una sola línea hasta ahora. Claro, bueno, hay que hacer las gestiones para que ingresen. El objetivo es traer más líneas para que haya una afluencia turística y de circulación logística para San Pedro. Pero hoy si quisieran ingresar otras empresas, tendrían que conveniar con los dueños de esta nueva terminal. Sí, el tema, no sé si es tan fácil que vengan, ojalá que vengan otras líneas, porque te imaginas que esto tiene casi 13 dársenas. Sí. Nosotros pensábamos que había otro movimiento en lo que era la confluencia de líneas. Usted me dice que hicieron una terminal sin saber cuántas líneas iban a venir. Nosotros pensábamos que se podían traer fácilmente otras líneas. ¿Pero pensamos o estudiamos? No, no, nosotros hemos estudiado el tema y necesita San Pedro más afluencia. Por eso vamos a tratar de coordinar con lo que es minibus. A ver, las modalidades van cambiando, viste que antes nada más existía Chevalier, después van existiendo otras líneas y después empiezan a surgir ahora estos minibuses de hace unos años. Hay una frecuencia de una app que vos ponés en la app y te dicen en qué momento pasan, tipo una uberización de lo que tiene que ver con la logística del transporte de pasajeros. En Brasil ya hay una uberización de lo que es el transporte logístico. Acá, bueno, hay Uber con el tema de taxis y aparentemente van a ser una uberización. Está bien, vayamos ordenando un poquito, digamos, la cabeza, por lo menos la mía que es bastante atrasada. Vengo a San Pedro, a su inmobiliaria, y le digo, Benazar, quiero comprar acá para poner una terminal. ¿Cuántas líneas entran? O sea, o compro sin saber y digo capaz... Tres, una local, una saliente y al resto hay que tratar de que se interesen por la ciudad. Ajá. O sea que sería una cuestión mía después... Es astronómico y cuando se va a negociar se determina cuál o cuál marca porque en determinado momento te piden una cifra, te piden otra, o sea... Claro, porque ahí decía, el chino me acuerdo que me decía que iba a poner un fast food. Bueno, si te digo los números de cada empresa que no... Pero eso quiero saber, los chinos, ¿compraron eso como una inversión sin saber si les iba a resultar? No, no, se compró, o sea, con la intención de desarrollar un centro comercial que es lo que se está llevando adelante. Lo que pasa es que vino un tornado y se llevó parte del techo. Sí, me acuerdo. De cuatro locales. Sí. De los cuales se van a reparar, calculo yo, que la semana que viene o la próxima semana. Y se va a tratar de atender con el tema de los vientos y eso como corresponde y el proyecto es bastante amplio a medida que la ciudad vaya solicitando por demanda. No me cierra nada, no me cierra nada. No me cierra lo de la calle, no me cierra lo de la gente, no me cierra lo de la inversión, no me cierra absolutamente nada de todo lo que me está diciendo porque no entiendo cómo alguien decide una inversión, será porque yo no soy una inversora, pero... De la terminal, si querés te explico, la terminal va, está la terminal, está un área de oficinas que se desarrolló en una segunda planta, es todo un proyecto bastante amplio que necesitaríamos, si querés, un programa, te muestro los planos, te muestro todo el proyecto en general, va a ir un área de temas logísticos y temas de ordenamiento del movimiento de la parte de transporte de San Pedro que a nuestro entender iríamos planteando porque esto después necesitamos las decisiones del Ejecutivo Municipal. Sí, sí, es como que es al revés de todo del planeta esto. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a invertir en algún lugar pregunta, bueno, ¿qué tengo para llegar? ¿Qué calle tengo abierta? ¿Qué calle no tengo abierta? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuántas líneas de transporte? No hay mucho más para decir que las líneas que entran y las que vamos a tratar de traer. Claro, por eso digo, pero fíjense, por ejemplo, lo que pasó... ¿Está proyectado en lo que es taxi? 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 ¿Está proyectado? Está todo proyectado. Pero proyectado es una cosa, cerrado es otra. O sea, los taxis se van a ir allá. ¿Cómo? Los taxis se van a ir allá, a la terminal. Y una parte de los taxis sí, porque no es nada más absoluto. O sea, van a quedar en la Avenida Belgrano o quedarán en otro lugar y se les ofrece ya este lugar armado para los taxis. Me refiero a lo que es la planificación. Está planificado. Claro, esto requiere que el municipio sancione una ordenanza que establezca dónde van a ir los taxis. Por eso le dije lo que corresponda a Ejecutivo Municipal en su momento, con los lugares determinados y a medida que vaya creciendo la demanda, obviamente hay que ir adaptando las ordenanzas, como la San Pedro 2000 cuando nació al día de hoy, nada que ver. Pero usted lo que me está diciendo es que hay una empresa de capitales chinos que invirtió una cantidad muy importante de dinero para un negocio que no sabe si va a andar, así. Yo no dije eso. No, yo deduzco. Ah, bueno, pero yo no lo manejo por deducción. ¿Eh? No manejo por... No, 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 pero bueno, o sea, yo me imagino terminar la terminal y que solamente me vengan tres líneas, digo, uy, ¿qué compré? O que tenga un terreno usurpado, o que compré, o que tenga una casa adentro, que compré. En realidad con la modernidad que hoy hay, vos tenés no solo tres líneas, por eso te decía. Sí, lo de la uberización, pero acá todavía no es eso. No, y aparte tenés las minibus, tenés un montón de serie de transporte que se va a ir armando la logística, como en muchos lados ha sucedido, fíjate que si hace 10 años... No, todo bárbaro, si ellos quieren invertir, o sea, está todo bien. El tema es que, por ejemplo, las líneas de minibus, cada una tiene su oficina y no hacen un... no prestan un servicio que necesiten de la terminal. Nosotros les vamos a ofertar en ese lugar, para eso limpiamos toda la parte del frente, un lugar para que las minibus tengan para su lavado, para la tensión, para el depósito, la carga y descarga, porque ellos no solo transportan pasajeros, sino transportan, hacen encomiendas, hacen un montón de cuestiones. Y no hay nada preparado en San Pedro para esa característica, y nosotros ya lo tenemos planificado. Bien. Planificar es una cosa. Después, digamos, el negocio se dé... Bueno, yo le llamo planificado... Porque también el que estaba de titular ahí, no sé si siguen siendo los mismos, me había dicho que iban a ser un barrio de unas 256 casas. ¿Es así? ¿Dónde? Ahí, cerca del supermercado, en el mismo predio, al lindero del supermercado. ¿Quién dijo eso? El propietario de lo que era antes el supermercado 18. Yo no sé si siguen siendo los mismos, porque tuve la oportunidad de hablar con ellos varias veces. No tengo ni idea ahí. Ahí sí que no sé. Claro. Bien. Benazar, en síntesis, ¿la calle la podemos... o sea, tendrá que intervenir el Consejo Deliberante? Para mí, va la 11 de septiembre hasta el... Sí, sí, eso ya está. Eso ya está planificado. Y esos lotes tienen salida planificada como corresponde. No interpretaría quién la está pidiendo esa calle ahí al final. Y la gente que vive ahí va a pedir que por ahí le pase la calle... Yo hablé con la gente de ahí. Ah, ¿y ya los convenció que no? No, no. O sea, tenemos que regular la situación. Y incluso hablé con las dos o tres construcciones que hicieron el año pasado. Y ya un poco hay que ponerlo en orden, porque hay unos metros que es lo que tenemos que determinar con el agrimensor. Claro. Pero esos metros, cuando usted le vendió a los chinos, esos metros que son de la calle, estaban dentro de la parcela 429. No. Ah, entonces, bueno, entonces se puede abrir la calle. A ver, si hay superficie, o sea, pública, manejenlo. No tengo ni idea ahí. Sí, no, no, yo no soy del sector público, pero... Pero lo estás pidiendo vos, no, yo no me imagino abrir una calle ahí. No se lo imagina. Está abierta. No, ahí no. Literalmente está abierta. Bueno, pero lo reconocieron que es lo que hicieron. Y lo reconocieron en un video tuyo también. Sí. O sea, ellos saben que... Y por algún lado tienen que salir. No, que salen por Molina. Algunos sí, otros no. Puede ser. Por eso te digo hay que regularlo. Puede ser. Bien. Bueno, vamos a ver... Ahí tiene que ir el agrimensor, medir y ver la situación de ese lugar. Bien. Y una vez que ahora termine este trámite, van a alambrar y van a cuidar su trámite. Sí, todo eso va a estar todo ordenado. Está. Incluso no sé si viste que se marcó un lugar. Creo que levantaron una pequeña estructura para poner seguridad en el lugar. Ajá. Lo que pasa es que necesitamos que nos entreguen el predio para poder poner las máquinas, todo a trabajar. Claro. Y calculo yo que la semana que viene o la próxima, lo lindo de todo es que quede todo embellecido. Incluso el barrio mismo está esperando eso, ¿no? Seguro, seguro. Toda la gente espera mejorar. O sea, creo que todo lo que es mejora para San Pedro, bienvenido sea. Pero bueno, el tema es que no se ha cumplido ninguno de los prazos que se habían prometido, digamos, ¿no? Eh, hasta acá, creo que la semana que viene no estarán entregando. Que la semana que viene le están entregando. Y el compromiso que habían asumido con el municipio a cambio de la apertura de la 11 de septiembre. Hasta ahora está todo en caos y normal. Todo bien, bien. Bueno, Benazar, le agradezco que nos hayas atendido. Desde ayer lo estábamos buscando porque digo, ¿cómo es que se vendió este terreno con la gente adentro? Pero ahora nos damos cuenta, entonces, de que está esa pequeña calle y esos metros, que no sabemos si los dueños de esos metros son los... ¿Quiénes son? ¿Se puede saber quién es la empresa San Pedro Farm en este momento? San Pedro Farm es una familia china. ¿Sigue siendo la misma del principio? No chequeo, o sea, lo que es la sociedad, pero me imagino que sí. Ah, ok. Bien, vamos a ver si podemos hablar con ellos en algún momento. Gracias, Benazar, por atendernos. Lo que sí, necesito que vaya al agrimensor todo para darle toda orden a eso y no hay ningún problema. ¿Pero el agrimensor es particular o lo pone la justicia? Nosotros vamos a poner el nuestro. Ajá. ¿Y nosotros? ¿Quiénes son? Los argentinos. No, nosotros, digo la empresa, cuando hablo de nosotros es por la empresa. Claro, ustedes ponen un agrimensor, pero puede haber uno que determine la justicia, otro que determine la municipalidad, así. Por eso. Bueno, nosotros para, a ver, para mojonar y corroborar necesitamos, o sea, que vayan a medir, creo que Matavoz y Regueiro son también muy conocidos y muy serios en ese aspecto, por eso lo contratamos ellos. Digo, pero esto porque no se hizo en su momento, ¿no? Ahora que está todo prácticamente definido. Siempre lo tenés que hacer porque cuando hay una corrección, fíjate vos cuando vos compras un lote, por más que te entreguen con los monjones, ¿viste lo que son los monjones? Son cuatro fierros en cuatro puntas. Vos vas a construir y construís, pero viene un chico jugando, te corrió el monjón del lugar y tenés que volverlo a hacer verificar. Corrió unos cuantos metros el chico jugando, me parece. No, pero en los terrenos te hablo. Por eso siempre aconsejamos volver a mojonar, volver a mojonar, volver a mojonar. Para terminar con dudas, o terminar con las dudas, es conveniente mojonar. Y para hacerlo alambrado también, para hacerlo donde corresponde. Claro. Lo que pasa es que, bueno, generalmente cuando alguien compra una superficie tan importante, lo primero que hace es alambrarla. Yo no recuerdo haberla visto alambrada. Sí, nosotros tenemos fotos de alambrados. Buenísimo. Entonces, lo que sí podríamos hacer es publicarlas para, digamos, demostrar de que estamos equivocados. Sí, o sea, eso no es problema. Pero incluso hay fotos satelitales que si uno agarra Google se da cuenta también de cómo estaba la superficie. Claro. Que tiene historia. O sea, estaba limpia, digamos. Sí, sí. Bien. Gracias Benazar por atendernos. Gracias a usted. Hasta luego. Alejandro Juan Benazar contándonos sobre, bueno, cómo se vendieron estos terrenos que... Gracias. 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 Gracias.